En Arauca Capital se lleva a cabo la mesa de concertación entre las empresas petroleras y los campesinos que mantienen un bloqueo al ingreso de los campos petroleros. Se espera que este fin de semana se levanten estas protestas. En la reunión entre comunidades del Departamento de Arauca y las empresas petroleras han llegado a algunos acuerdos parciales. En las horas de la tarde se activó la mesa de diálogo nuevamente con las empresas petroleras. Después de una extensa reunión en la que participan todas las autoridades de orden departamental con la presencia del señor Procurador Regional, el Gobernador de Arauca, la Fuerza Pública, la comunidad y de igual manera representantes de Ecopetrol y de Zenit, se ha logrado llegar a un acuerdo entre las partes que permite dar unas soluciones, aumentos a la situación de bloqueo en la que permanecían las comunidades tanto en el sector de las bancas, vereda de las bancas del municipio de Arauquita, como en el sector de Saravena. Para el alcalde de Arauquita, esta protesta de la comunidad estaría afectando la producción petrolera para el Departamento de Arauca. Yo creo que todos aquí somos afectados, no solo a nivel local en el municipio, sino también a nivel departamental. También se ha afectado Occidental de Colombia, Ecopetrol, también todo el Estado colombiano por cuanto durante el transcurso de todos estos días de parálisis no se ha podido continuar con el bombeo del crudo en ese objetivo que cumple el oleucto Caño Limón Coveñas y cada día que se para la producción de petróleo por supuesto que eso trae consecuencias para el Estado colombiano alrededor de las regalías que se dejan de capitalizar en favor de cada una de las partes. Para las autoridades civiles del Departamento de Arauca y del municipio de Arauquita son justas las peticiones de los campesinos que hacen. Esta es una oportunidad en la que desde la institucionalidad, en cabeza del señor gobernador y desde nuestro municipio que conocemos la realidad de nuestras comunidades, de los campesinos de verdad que encontramos bastante justas las pretensiones que tienen los campesinos alrededor de las nuevas condiciones que está manejando CENIT, alrededor de la contratación del personal y de los demás compromisos que antes cuando el oleucto era administrado directamente por Ecopetrol antes de 2012, ahora en la administración de CENIT realmente pues las condiciones han cambiado y esto está afectando de manera directa a las comunidades. Según el burgo maestro Arauquita, en las horas de la tarde se podrían levantar los diferentes bloqueos. Esperamos que en ese compromiso que han hecho los representantes de las comunidades hoy viernes se pueda levantar en las horas de la tarde el bloqueo que ha permanecido durante varios días y que una vez que se levante el bloqueo puedan iniciar una mesa de diálogos entre las comunidades y los representantes de CENIT, de Ecopetrol, para que de una vez por todas se resuelvan las situaciones no solo que en estos momentos afectan de manera directa alrededor de las pretensiones que tienen las comunidades en la escala salarial, sino también otros temas de fondo que tienen que tratar las comunidades como lo es la inversión social en nuestra región. La mesa de trabajo se reactivó en las horas de la tarde del viernes para llegar por fin a un acuerdo con las empresas petroleras.